Hola amigos de youtube, bienvenidos a su canal, hoy vamos a hacer una presentación para un regalo no exactamente les voy a decir que regalen lo mismo que yo pero solamente les voy a compartir la forma en como yo voy a presentar mi regalo esta es una cobijita de bebé no le quiero quitar esto porque pues luego van a pensar que la agarré y la usé o algo así ¿verdad? bueno lo que voy a hacer es que la voy a poner en tres partes iguales y posteriormente la voy a volver a poner a la mitad y la voy a ir enrollando de esta manera así de esta manera ahora lo que queda del listón lo vamos a poner aquí tenemos nuestra parte de la cobijita formada en un círculo así yo voy a agregarle tres gorritas de estas que tiene la flor y lo que voy a hacer si aquí quedó mi moño voy a poner una aquí otra acá y la otra del otro lado que sería aquí justamente para que se tape este borde así que vamos a empezar y la vamos a poner por el medio del listón pueden quitar las etiquetas si ustedes gustan yo no se las quiero quitar nada más voy a tratar pues de que no se no se vean tanto así ahora aquí está el moño aquí tengo que poner otra así más o menos es la idea aquí queda el moño y aquí donde queda la etiqueta justamente voy a poner la otra vamos a necesitar unos biberoncitos hechos con calcetas yo ya tengo ese video así si gustan pueden pasar por el canal miran aquí abajito donde dice blanca zavala le dan click entran y pueden ver todo el historial de mis videos ahí tengo el video de cómo hacer unas calcetitas de bebé en forma de biberón como estas que están aquí y yo tengo aquí ya cuatro son dos tres y cuatro estos yo los voy a poner en una bolsita de estas donde venían las toallitas estas de bebé así que yo voy a ponerlos aquí para que se vea pues un poquito más más bonito y más presentable de esta manera y lo que voy a hacer es los voy a poner justo aquí donde está el moño los voy a poner por adentro también del listón así y así está quedando pues como si fuera tipo un pastelito ¿verdad? pero no es un pastel yo aquí tengo unas flores que hice con unas servilletitas de bebé las toallitas esas que les digo y las voy a poner aquí en medio aquí tengo otras les voy a enseñar rapidito rapidito como es que se hacen van a tomar la toallita y la van a formar en tres partes más o menos una y luego otra y lo que van a hacer es como si fuera un alcatraz le van a poner van a poner así un un triángulo no sé si se alcanza a ver y lo vamos a ir enroscando así lo hacen triángulo y le dan vuelta y al final este piquito que queda lo van a bajar y así es como les va a quedar les voy a dejar como hacer también estos biberoncitos chiquititos pero con una flor es igual vamos a agarrar el calcetín y lo vamos a ir haciendo rollito de esta manera y van a poner otro de donde termina esto vamos a pegar el calcetín y vamos a ir enrollando solamente así es como el paso básico para hacer los biberones y con una diadema de esas que les ponen a las nenas pues vamos a ponerle a la mitad y lo vamos a poner alrededor y ya para terminar aquí le van a poner un pedacito de cinta y de esta manera ya tienen otros biberoncitos nice nice para la canasta vamos a necesitar un contenedor plástico de preferencia tipo cajita o si pueden encontrar uno que sea como tipo plato pues mucho mejor porque así no tienen que ponerle más cosas adentro yo aquí adentro voy a poner papel pero estaba viendo que este lo tenemos que hacer así y lo vamos a ir poniendo aquí pueden ponerle abajo de este pero les recomiendo más que usen papel del que se usa para poner a los regalos porque de esta manera no se va a ver tan feo entonces vamos a poner aquí nuestros papeles vamos a hacer tipo una camita solamente para levantar un poco lo que viene siendo nuestro regalo y aquí adentro ustedes se pueden aprovechar para poner más cosas como por ejemplo pañales o ropita de bebé o pueden ponerle incluso crema lociones lo que ustedes gusten lo pueden poner ahí adentro y pues al final solamente vamos a poner nuestro regalo aquí arriba de esta manera y por último yo voy a agregar un bueno así es como ha quedado ahora lo vamos a poner en una bolsa de esas grandes que venden para poner los regalos vamos a poner adentro de esta manera creo que voy a poner un poco más corto el bolú porque de otra manera no va poder amarrarse así y pues ahora vamos a poner aquí unos listones ustedes pueden escoger los colores que gusten yo estoy escogiendo tres morado rosita y color verde pistache y vamos a ponerlos aquí alrededor le pueden hacer un nudo bien apretado para que no se les vaya a desamarrar y el excedente de los listones los vamos a terminar de enroscar hacia arriba pueden hacer un moño si gustan también o solamente dejarle los puros de estos así nos vamos a tomarlos y vamos a hacer que queden un tato más más curly más chingos así y como les digo aquí dentro de mi canal tengo más videos de cómo hacer un bebé con pañales o cómo hacer unos cupcakes con calcetitas de bebé pueden entrar para verlos esta es otra de mis ideas espero que les guste que lo pongan en práctica y pues bueno nos vemos la próxima dedito arriba si es que les gustó compartan comenten y nos vemos la